¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a Perfumática MX, soy Moni González. Chicos, el día de hoy les traigo un tema muy bonito que son 7 perfumitos muy refrescantes para el verano y vengo en colaborativo nada más y nada menos que con la preciosa Sara de su canal Luluk Beauty. Sarita habla muchísimo de aromas en su Instagram, tiene mucho tiempo de tener esa cuenta. Ella siempre, bueno, tiene tiempo de estar reseñando primero por Instagram las fragancias, después abrió su canal de YouTube y bueno, ahí va creciendo muy rápido mi amiga. La verdad es que la chica es bastante simpática, tiene una colección enorme. Ella es de Barcelona, España, pero radica en una de mis ciudades favoritas del mundo, chicos, que es Paris. J'aime Paris. Entonces, muy, estoy bien emocionada de colaborar con ella. La vez pasada platicamos muchas cositas bien bonitas de que vive en París y yo fascinada. Pero bueno, chicos, como les comento, Sarita y yo les traemos el tema de perfumitos refrescantes para el verano, ¿ok? Son súper refrescantes para el verano. Así que, bueno, recuerden que tengo un colaborativo con Sara. Aquí abajo les voy a dejar en directo su video para que vayan y se suscriban a su canal. Muchas de nosotros ya la conocemos. Como les digo, desde su cuenta de Instagram tiene mucho tiempo de reseñar y hablar de fragancias de todo tipo. Así que, bueno, chicos, les recomiendo muchísimo su contenido. Si tú eres un amante de las fragancias, te va a encantar el contenido de Sara. Chicos, comenzamos con mi primera opción de perfume súper refrescante para el verano, ¿ok? Les quiero hablar de esta belleza que es Pera Granita, Acqua Alegoría de Guerlain, ¿ok? Acqua Alegoría Pera Granita de Guerlain, ¿ok? Este es un perfume delicioso. Es que es de esos perfumes que inmediatamente te da energía, ¿ok? Este perfume te da energía así. Inmediatamente que tú te lo pones, te sientes activo, te sientes refrescado. Refrescado. Pues sí, te sientes muy fresco. La verdad es que esto tiene un efecto muy bonito. Como que te levanta el ánimo, ¿ok? En inmediato te levanta el ánimo. No es una fragancia dulce, ¿ok? No es dulce. Tiene pera, sí, sí tiene pera. Pero yo siento más un aroma como cítrico, un poco herbal, ¿ok? Extrañamente me gusta mucho este perfume. Fue un regalito de mi amiga Gaby Hernández y su esposo Isma. La verdad es que este perfume me encantó. Desde la primera vez que lo olí y dije, wow, qué rico perfume. O sea, no tengo un perfume como este en mi colección, chicos. No tengo uno así. De verdad, es el único aroma que tengo así. Es un aroma, como les digo, hiper refrescante, delicioso. De esos que son muy chispeantes, te ponen de buen humor. O sea, la verdad es que a mí me encanta, me encanta muchísimo este perfumito. Y se los recomiendo demasiado para que lo tomen en cuenta, pues, para sus días frescos, días muy calurosos. Porque vale la pena bastante, bastante tenerlo. Chicos, perdónenme, pero estoy batallando aquí con encontrar las fotitos. Ya lo encontré. Déjenme les platico, pues, de sus notas. Aqua Alegoría de Guerlain, pera granita. Es del 2016, ¿ok? Contiene toronja, limón y bergamota. O sea, vean, toronja, limón, bergamota. Es una explosión cítrica. Contiene pera, flor de azar de naranjos, manto, olivo, oloroso. Y de fondo, almizcle blanco, cedro y musgo. Les digo que yo lo siento así como que es un perfumito medio herbalito. Bastante cítrico. La verdad es que la pera, chicos, yo honestamente... Ay, el clima ahí viene. Siempre me mandan los perfumes para otro lado. Chicos, la verdad es que este perfumito, yo no le siento tanto la pera. O sea, realmente le siento muchísimos cítricos. Un poquito de nota como amadradita y herbalito. O sea, como les digo, es algo que a mí me sorprendió mucho que me encantara este perfume. No es nada que ver con lo que tengo en mi colección. Este perfume tiene una estela moderada, a baja. Y me dura aproximadamente unas cinco horitas en la piel, ¿ok? Se me hace bastante bien porque siempre la gente se queja de que estos perfumes no tienen buena duración. Pero bueno, al menos en mí duró bastante bien, chicos, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente opción. Y les traigo esta belleza que saben que amo con todo mi ser. Es Eros Versace en su versión Eau de Toilette. Uy, chicos, esto es algo tan precioso. Es un aroma cítrico, un poco amaderado, frutal, un punto dulce. Amo este perfume. De verdad, lo amo, chicos. Es de mis favoritos, de verdad. ¿Se acuerdan que les hice un video que se llama Perfumes que amo con locura y pasión? Bueno, les voy a hacer una segunda parte. Y se los juro que este perfume va ahí. O sea, lo amo, lo amo. De verdad, chicos, los perfumes de Versace me encantan. Últimamente me encantan mucho. Mi gusto por los perfumes ha estado evolucionando, ha estado cambiando. Y todo el tiempo me gustan aromas nuevos. La verdad es de que, pues, estoy muy orgullosa de mí porque tengo oportunidad de probar otros perfumes y no siempre los mismos. Entonces, estoy muy contenta con mi evolución olfativa. Chicos, ahora les voy a platicar de este. Es del 2016. Eros Porfum Eau de Toilette. Contiene limón siciliano, frambuesa y grosella blanca, mandarina y calone. De corazón contiene magnolia, jazmín, flor de azar de naranjo y fresia. Y de fondo almizcle, ambroxan, nutas, amaderas y patchouli. Y afortunadamente el patchouli, quién sabe dónde se fue. Bendito Dios. La verdad es que el patchouli ya no lo soporto. Este es un aroma sumamente delicioso, chicos. Yo se los recomiendo muchísimo. Es un aroma frutal y refrescante. La verdad es que no me dura mucho. Me dura aproximadamente de 4 a 5 horas. Pero es un perfume tan rico, chicos. Deberían de comprárselo porque supuestamente dijeron que estos perfumitos de Eros los iban a descontinuar tristemente. Así que, por si sí o por si no, córranle, córranle por su backup de Eros Versace o de Toilette. Este es un perfume, como les digo, cítrico, frutalito, un poquito amadrado. Es riquísimo, de verdad. Este perfume me flechó, me conquistó mi corazoncito también. Lo amo mucho, mucho, mucho para los días calientes, ok. Muy calientes para refrescarse. Les recomiendo bastante Eros o de Toilette, chicos, ok. Bueno, vamos a pasar con la siguiente opción. Y les traigo un regalito que recibí de mi amiguita Gaby, de su canal Francis para Vivir con Gaby. Este perfumito es el Chance au Fresh, ok. Este es el verdecito, ok. Es el de líquido verdecito. Este perfume es un amaderado cítrico mega elegante. Mega. O sea, es algo que... Chicos, de hecho, yo me casé con este perfume. Me casé con este perfume. La verdad es que me encanta. Cuando yo me casé, me casé en septiembre. Y aquí en mi ciudad aún continúa haciendo calor. Entonces, bueno, me compré este bellísimo perfumito. Bueno, más bien, ya me lo estaba terminando, chicos, cuando fue mi boda. Y este perfume me gustaba mucho. Yo creo que me acabé como unas cuatro botellas de este perfume, ok. Bueno, este perfumito, chicos, es del 2007 y contiene limón, cedro y sidra. De corazón, jacinto de agua, pimienta rosa y jazmín. Y de fondo contiene patchouli, almizcle, blanco, vetiver, madera de teca, iris y ámbar. Es un perfume completamente así. Así es como yo te lo puedo definir. Es un aroma amaderado, cítrico, endulzado, ok. Esto tiene dulcito, ok. Tiene una parte dulzona, pero es un aroma muy amaderado, suave, amaderado, ok. Con esos puntos deliciosos de los cítricos y un puntito suave, dulce. La verdad es que este perfume, yo creo que difícilmente le puedes agradar a la gente. Es un aroma tan bonito. Aparte, súper elegante. Es muy elegante, la verdad. Yo se los recomiendo muchísimo, chicos, de la línea de Chanel. Yo creo que este es de los que más, o mi favorito. La verdad es que he probado varios perfumes de Chanel y siempre este sigue siendo mi favorito de esa línea. Es un aroma riquísimo. Yo creo que este aroma es muy versátil, chicos. Tal vez en el verano, perdónime, en el invierno no está como que tan cool usarlo. Pero lo que es primavera, verano e incluso el otoño, yo sí me lo pondría. O sea, es un aroma exquisito. De verdad, chicos, súper elegante. Súper elegante. Me encanta Chance of Fresh de Chanel, ok. Bueno, chicos, vamos a pasar con la siguiente opción. Y ahora les traigo un perfumito de catálogo que me encanta. Este perfume es Expresión Sense de Essica. Este es un perfumito de catálogo. Chicos, no les platiqué de la duración de Chance. A mí me dura aproximadamente unas seis horas, ok. Ahora, vamos a pasar con Expresión Sense de Essica. Este es un perfume, chicos, tan rico. Es un aroma delicioso, de verdad. Es un aroma hiper delicioso. Me gusta mucho su aroma. Es un perfume, chicos. Es riquísimo. Fíjense, en su salida este perfume es cítrico. Cítrico, ok. Como con frutas, revuelto cítrico con frutas, va. Pero este perfume evoluciona tan bonito. Comienzan a salir unos acordes como florales, bien bonitos. Y después se convierte en un aroma dulce, ok. Pero es un aroma dulce, cítrico. Un poquito, le siento como un puntito de maderita suave. Este perfume me encanta, chicos. Es como un cítrico medio carameladito, frutalito. No sé explicarles este perfume. Me encanta, me encanta, chicos. Si ustedes están aquí en América Latina y tienen la oportunidad de conseguir este perfume. O sea, yo me quedé encantada. Lo que siempre me pasa con Essica. Me pongo los perfumes, no me gustan. Los vuelvo a usar dos semanas después o unos días después. Y me encantan. Yo no sé por qué me sucede eso con Essica, chicos. Cuando recién me llegan los perfumes, no son mi hit. No me encantan. No los amo. O sea, X. Pero después comienzan a enamorarme, chicos. De verdad, este aroma es tan bonito. Es que de verdad me encanta mucho este perfume, chicos. Fíjense que, bueno, lo triste es que este perfume no me dura tanto en la piel. Me dura aproximadamente de tres a cuatro horas, tristemente. No sé por qué, pero este perfume me dura muy poquito tiempo. ¿Ok? Ahora les voy a platicar de sus notas. Este perfume contiene de salida aceite de mandarina italiana, pera y bergamota. De cuerpo contiene poma rose, que viene siendo como pomelo, pétalos de jazmín y flor de naranja. Y de fondo contiene cedro, aceite de patchouli, ambroxil, perdón, ambrofix, flakes y hambretolid. Chicos, yo la verdad es que no sé qué anda con esas notas. Hay unas notas bien raras. Pero es que este perfume es exquisito. Me encanta mucho. Me encanta mucho, chicos. Es un cítrico dulce, de verdad. O sea, un poquito ambarado. Es un aroma exquisito. Se los recomiendo. Miren, este lo compré por Amazon y me costó 299 pesitos, que son como 15 dólares. Aproximadamente este es de 50 mililitros. Chicos, sí es de 50 mililitros. Pero la verdad es que si tienen la oportunidad de conseguir este perfume, no se dejen llevar por la duración que tiene en mí. Muchos perfumes en mí no duran. Muchos perfumes, chicos, me duran mucho tiempo. Muchos perfumes no me duran. Luego de repente me duran mucho y luego de repente no me duran nada. O sea, así la vivo yo con mi piel. Entonces, no se dejen llevar mucho por eso. Este es un aroma exquisito, bastante económico. Entonces, bueno, chicos, ahora... ¡Ay, qué bonito perfume! Vamos a pasar con la siguiente opción. Y les traigo Bombshell Beach. Este, chicos, es de Victoria's Secret. Es un flanker de su tradicional Bombshell, ¿ok? Pero este perfumito contiene unas notas cítricas y frutales que lo hacen delicioso. Este perfume es súper refrescante, chicos. Es bastante delicioso. Me gusta mucho más que el Bombshell tradicional. Y vaya que el Bombshell me gusta. Pero bueno, lo tuve hace un tiempo. Lo terminé y ya no lo volví a reponer. Cuando vi esta versión dije, no puede ser. Tiene que ser mí. Tiene que ser mía. Es un aroma riquísimo, chicos. Este perfume es del 2021, chicos, ¿sí? Es de este año. Es una edición de verano, ¿ok? Contiene toronja, lirio de los valles y grosellas negras. Lógicamente contiene más notas porque es un flanker de Bombshell. Y se parece muchísimo a Bombshell, ¿ok? Muchísimo. Pero este es mil veces más refrescante con ese pomelo. Las grosellas le dan como un punto frutal delicioso. Ya ven que en aquel trae maracuyá. Este contiene grosellas y contiene pomelo. Es un aroma fascinante, chicos. De verdad. O sea, este perfume es igual que pera granita, ¿ok? Este perfume te da energía, te pone de buen humor, te pone feliz. Te levanta las pilas, te levanta la batería. O sea, esto es algo riquísimo. En las mañanas, chicos, esto es un punch de energía, de batería. La verdad, les recomiendo muchísimo este perfume. Creo que ahorita están las rebajas en Victoria's Secret. Así que, bueno, échenle un vistazo a esta fragancia porque es muy exquisita. Se la recomiendo un montón, chicos. Es deliciosa, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, chicos. Y les hablo de Mimosa Cloud de Zara. Este perfumito contiene ambroxan, mimosa y pistacho, ¿ok? También dicen que tiene tonka, un toquecito de tonka. Este perfume es delicioso, chicos. La pregunta de toda la vida. ¿Se parece a Cloud de Ariana Grande? Algo, un punto, un punto. Cualquier cosa. Sí tiene por ahí algo como que lo conecta con Cloud. Pero, chicos, este aroma... Bueno, es que la verdad, Cloud también me fascina. Pero este también tiene lo suyo. Es un aroma riquísimo, riquísimo. Me encanta mucho. Es un perfume completamente refrescante. Es como una mimosa fresca, fresca. Con esa parte del pistacho, que yo más bien le siento como si fuera un helado de pistacho, chicos. Un helado de pistacho frío, frío. Así, bien rico, cremosito. Con esa parte de la tonka, con esa parte del almizcle, el implito. O sea, no, me encanta este perfume. De verdad, es riquísimo. Muchísimo, riquísimo. Lo amo. Me encanta mucho. Lo triste es que este perfume me dura, chicos, aproximadamente de tres a cuatro horas. Pero, por lo económico que es, pues lo puedes utilizar sin culpas y puedes reponer fácilmente tu botella. O sea, es un aroma muy bonito que la verdad me encanta muchísimo. Y realmente se los recomiendo un montón porque, bueno, miren, chicos. Este me costó como 17 dólares aproximadamente. Como 345 pesitos. Y, bueno, chicos, este es bien refrescante. ¿Ok? No piensen que porque trae tonka, porque trae pistacho. O sea, no. Aquí hay una mimosa fresca, fresca, deliciosa. La verdad, les recomiendo muchísimo este perfume. Muy refrescante para el veranito. ¿Ok? Bueno, chicos. Ahora sí, vamos a pasar a mi última opción. Este perfume es una explosión de cítricos. ¿Ok? Con guayaba. Es un aroma delicioso. Ya lo he traído mucho por aquí por mis videos. Me encanta su botella, chicos. Y la verdad es que realmente es un aroma tan refrescante. Así como ven su botella. Así como la ven. Que es como el mar. Que es como agua. Así. O sea, es algo completamente delicioso. Es un aroma refrescante, exquisito. Es un aroma igual. Te levanta las pilas, la energía. Es bello. Y fíjense que este perfume tiene como un tono un poquito unisex. ¿Ok? Tiene un tono un poquito unisex. A mí casi no me gustan los perfumes unisex. Pero este sí me gusta muchísimo, chicos. La verdad es que fácilmente se lo veo pues puesto a mi esposo también. O sea, no se lo ha probado hasta ahorita. Pero yo pienso que si se lo pondría, le quedaría genial. La verdad es que es un aroma bastante bonito. Lo encuentro muy versátil en el aspecto de que pueden utilizarlo una mujer o un hombre. Y es para la primavera y el verano. Definitivamente. Este perfume no es para otoño ni es para invierno. Nunca. O sea, esto es completamente verano. Verano en una botella. Saben que esto huele como a vacaciones lujosas. Así lo huelo yo. Chicos, huele tal cual a unas vacaciones lujosas. Como si anduvieras, no sé, ¿qué te podría decir? En Maldivas. Nunca he estado ahí. Pero bueno, yo me imagino. En una playa Bora Bora o una cosa así. O sea, veo este perfume. Huelo este perfume. Y como que me transmite a unas vacaciones de lujo. Así, tal cual. Bueno, también aquí en México tenemos playas muy bonitas, chicos. En Riviera Maya. Tenemos Cancún. Tenemos Playa del Carmen. Que es un paraíso bellísimo, precioso, hermoso. Bueno, pues también me imagino en Playa del Carmen con este perfume. La verdad es que es de unas vacaciones de verano exquisitas. Este perfume, chicos, también contiene cítricos y algunas frutas. Déjenme les platico, pues, de sus notitas. Ay, chicos, qué bonita botella, ¿verdad? Me encanta el baby blue. Es uno de mis colores favoritos. Ahí les va, chicos. Este perfumito es del año 2020 y contiene nota de limón, mandarina y pimienta rosa. De corazón contiene guayaba, fresia y gasis o groseguero negro. Jazmín también contiene. Y de fondo, clearwood, almisque y cedro. Es bellísimo este perfume, chicos. Bastante delicioso y refrescante. Así que, bueno, se los recomiendo también muchísimo. Un perfume súper refrescante. Muy refrescante para el verano, ¿ok? Chicos, recuerden que vengo en colaborativo con mi bellísima Sarita de su canal Luluc Beauty. Así que vayan y vean las opciones que ella nos tiene. Tiene un montón de perfumes. Tiene muchísima variedad. Una colección estupenda de perfumes. Bien bonita. Me encanta su forma de describir los aromas. Es una persona muy profesional en esto. Así que, bueno, chicos, yo quiero que vayan y la visiten a Sara. Se suscriban a su canal. Y vean las opciones que nos tiene para este precioso top de 7 perfumitos súper refrescantes para el verano. ¿Ok, chicos? Les agradezco muchísimo que me hayan visto nuevamente en este bellísimo video en colaborativo con mi preciosa Sara. Así que, bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Aquí nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.